Y bien, ahora continuamos con nuestro análisis aquí en esta parte donde nos comenta que falta material. Escuchemos. Me pueden costar hasta la vida, pero lo único que les voy a decir es que siempre he caminado de la mano con Dios. Y lo único que quería era rescatar a una, una niña que tenía mucha vida por salir adelante. Ya había rescatado más personas, pero para mí era muy doloroso el, el que otra enseguida, ya no regresar a casa. Acababa de pasar lo de Maffer. Luego viene Devani, yo no sabía lo de Yolanda y Yolanda fue entre Maffer, Devani y Maffer, todo seguido. Y para mí ha sido muy frustrante que tres personas en tan poco tiempo hayan perdido la vida. Y el día miércoles, yo ese martes me regresé aquí a casa. Ok. El miércoles volví a ir. Todos ya me decían que qué me había pasado. El miércoles ya me notaron rara. Yo ya no salí a búsqueda el miércoles. Nada más fui a, fui a caminar y me la pasé caminando por Alcosa. ¿Por qué no muestran esos videos? No entiendo cuál es el afán. ¿Hay material escondido, Nelly? Sí, falta material. Bueno, pero esos videos de Alcosa, ¿qué tendrían? O ese material escondido, esos videos que faltan, ¿qué es lo que tendrían específicamente de esos días? Falta mucho material. La verdad, yo la verdad admiro mucho a Don Mario y Doña Lolis porque sin ser sus padres biológicos, todo lo que han hecho. Yo lo único que quiero, yo la verdad lo voy a decir así, sean lo que hagan los lugares, yo lo único que quiero es rescatar personas, regresarles a las familias, su hijo, su hija, quien falte. Porque yo no hago para tumbar y decir, ah, quiero hacer esto y tumbar mafias y eso no me interesa. Mi único propósito de vida es rescatar personas y no pude hacer por deba ni nada. A pesar de que junté ángeles de búsqueda, a pesar de lo que hice, no fue suficiente. Porque desde el principio todo, todo fue arreglado, todo. La verdad es más que notoria. El miércoles fue cuando... El martes fue... ¿Y el martes? Martes 20, perdón. El lunes fue cuando empezaron los medios que arrojé. Lunes, lunes 18, martes 19. Fue cuando catearon la empresa que entraron para hacer los exámenes. Los caninos ya habían arrojado. ¿La detección? Arrojaron, sí. ¿Y qué hicieron? Borraron esa evidencia. Se cayeron esa evidencia. Y la gente atacó a la gente de los caninos. Y las personas que hicieron esa búsqueda solamente se sumaron para buscar a Devani también. Pero esos caninos lo tenía la fiscalía. ¿Por qué no hablan de eso? Prácticamente, Nery, con esa omisión o sacar a un lado ese indicio, empezó el encubrimiento. Exacto. ¿Por qué? Porque la última vez que entró Federman entró ahí. Todo lo que dicen en el motel y que eso es verdad, gente. Manipulación. Son manipulaciones. Por eso me resulta tan extraño, ¿no? Sé que muchas personas han detallado esto, no solo yo. Pero para que solo se vea 15 segundos a Devani en un motel de tantas miles de horas de grabación me parece contradictorio. ¿Crees de alguna u otra manera, Nery, de que Devani estuvo algunos días viva? Sí. Devani estuvo viva. Definitivamente. Devani estuvo viva. Devani estuvo viva. Saben, aquí la pregunta que me surge, por ejemplo, en este tipo de situaciones. Igual, bueno, para las personas que me preguntan acerca de hacer transmisiones en vivo. Si llego a tener tiempo la siguiente semana, con gusto haremos una transmisión en vivo. Pero igual pueden ir dejando sus dudas, sus comentarios aquí en la caja de comentarios para tratarlos en la transmisión en vivo. Sin embargo, saben, una de las dudas que a mí me surge, en este caso en específico, es ella ya que estuvo ahí presente. Ya que hubo otras personas que forman parte de su equipo de búsqueda, gente con drones. Ninguno de ellos, por ejemplo, notó algo raro. Es decir, que metían en alguna camioneta, que trataran de sembrar algo. Que ya hemos dicho que para mí, si me preguntas, en ningún momento ocurrió el sembrar o el tener ahí un cuerpo. ¿Por qué? Porque ya hemos comentado, y además, lo que presenta en la información oficial del cuerpo, no corresponde a las medidas de la princesa Adep. Es decir, ni siquiera parecería su cuerpo, o ni siquiera sería su cuerpo. Eso sería lo que sí me causaría mucha duda, mucha incertidumbre. De todas las personas que se mantuvieron ahí, notaron algo medio raro o en alguna otra zona. Y ahí hemos comentado que, según lo que dice, Adep sí la habían ubicado en la parte de la alcosa. Esto por medio de los perros, ¿verdad? Sigamos escuchando. Pero ¿qué pasó? Que esto se salió de las manos. Es un 80% y lo digo así, que Devani se dio cuenta de algo grande. Y fue tanto el afán de esas personas por quitarle la vida. El único pecado de Devani fue el estar bonita y el ser una niña que le gustaba divertirse. ¿Crees en los resultados de la última autopsia? Sí. ¿Cuál fue el último día, Nery? Bueno, vamos a dejar este video de la análisis hasta aquí. Entonces, ¿qué opinan? A ver, ¿qué opinan? Pueden dejarlo en la caja de comentarios. A mí como que... Ya hay algo que me empieza a sonar medio incongruente. Sin embargo, no lo voy a comentar para que no parezca que... Quiero creerle cierto... Pues cierta duda, cierta forma de pensar. Pero como que ya hay algo que... Me suena un poquito incongruente. De igual manera, lo pueden dejar en la caja de comentarios. A ver a ustedes qué les parece. Y en un siguiente video continuaremos analizando esto. Por mi parte será todo. Les agradezco y que sigan pasando. Excelente día.